en hoja, y hablando de calienta, hablando de calienta, de calefaccionar y calefaccionar el hogar en nuestras casas, recibimos al ingeniero Ernesto Elenter, experto en eficiencia energética y energías renovables, ingeniería, bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros. Un placer enorme. ¿Qué tal? Un placer, gracias por invitarme, y con gusto podemos compartir algunas ideas de los costos de calefaccionar los hogares y también de cómo ahorrar energía, que es lo que más nos gusta a nosotros. Sí, en ingeniería nos dedicamos justamente a eso. Claro, y es una de las consultas que se está haciendo la gente, sobre todo en un año tan difícil, año y medio tan difícil, de que de repente la entrada, hay mucha gente que está sin trabajo y eso también dice bueno, a ver, tengo que empezar a... Y además donde estamos más en casa, donde usamos más la calefacción porque mucha gente está teletrabajando y viviendo mucho más en su casa. Totalmente. ¿Y cuáles son justamente los más eficientes en este caso? Bueno, sabes que cuando hablamos de eficiencia en calefacción hay que mezclar dos cosas distintas. Primero, ¿qué fuente de energía usamos? O sea, si es electricidad, leña, supergas u otros energéticos. Y después, ¿cómo convertimos esa energía en el calor, que es lo que nos interesa, ¿no? Para calentar nuestras casas. Y todo eso termina determinando qué es lo más barato. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro informe mensual justamente publicamos los costos de calefacción comparativos para un ambiente con distintos métodos de calefacción. Entonces, digamos, para dar dos o tres números y no no llenar de números, que si no la gente se pierde, podemos decir que el más barato de todos actualmente es el uso del aire acondicionado. Como se ve ahí en la imagen hacia la izquierda, hemos determinado un costo para calentar un ambiente durante un mes de unos 15 metros cuadrados de 542 pesos por mes. El que le está muy cerquita en valores es la estufa de alto rendimiento. Obviamente usa leña, es de electricidad, y cuesta unos 640 pesos por mes. Si te vas a una caldera eléctrica, pero esto se aplica solamente en edificios, por ejemplo, donde puedan usar una caldera eléctrica usándola solo durante la noche con la tarifa más barata de UTE, te vas a unos 730 pesos por mes. El full oil es el que está en el medio, que también es para calderas de edificios. Ahora es interesante ver los otros dos que están más a la derecha y más costosos. Fijate que la estufa leña convencional, bueno, primero hay una intermedia que es el calefactor a pellets, que es una opción interesante que está en torno de mil pesos por mes, o sea, casi el doble que las alternativas más baratas, pero tiene alguna ventaja como que podés automatizarlo y no tenés que estar acarreando leña, sino que eso directamente se pone en una tolva como unas pelotitas con una serrín compactado que te permite incluso prender la estufa, que es como una estufa de leña, pero a pellets, desde un celular, por ejemplo, con una chispa eso arranca solo. Y el supergás que es un método también muy utilizado en Uruguay, considerando el nuevo incremento de tarifas de esta semana, sube a mil trescientos veinticinco pesos por mes. Así que bueno, ahí se ven algunas opciones, como ven, el más barato de todos y que es el más eficiente en el fondo. Ernesto, ¿por qué sigue siendo el split el más eficiente? Bueno, porque funciona con lo que llamamos el principio de bomba de calor. Increíblemente logra robarle calor al aire ambiente que está afuera, al frío, e inyectar ese calor hacia adentro del ambiente. Eso hace que tenga una eficiencia de algo así como doscientos ochenta por ciento. Quiere decir que por cada kilowatt que nosotros le pagamos a UTE, este equipo nos entrega casi tres kilowatt de forma de calor. Por eso es que es muy eficiente, porque funciona con el principio de bomba de calor. Lo más usual son aires acondicionados split, pero vale decir que hay otros métodos que usan el mismo principio y son igual de eficientes que utilizan lo que se llama aeroternia, que son como equipos centrales que generan calor de esta misma manera, incluso pueden producir agua caliente con estos mismos costos que vayan por una loza radiante en una casa, por ejemplo, un apartamento, o a radiadores con agua. Ponemos este ejemplo porque es el más común y el que ha tenido más crecimiento en Uruguay. Fijate que en el 2008 en Uruguay apenas el 10% de los hogares tenían sistemas de aire acondicionado y en la última encuesta continua de hogares del 2019 el 43% de los hogares tienen aires acondicionados, o sea que evidentemente del 10% al 43% creció muchísimo la participación del uso de estos sistemas para calentar nuestros hogares justamente debido a su eficiencia y bajo costo. Pero claro, acá estamos hablando solo de costo puro, el confort es otra cosa, ¿no? A veces uno tiene para calentarse algo un poco más. El confort y el costo, ¿no? Como las dos cosas, teniendo en cuenta esta nueva vida de la que te decía, la variante, ¿qué tipo de vida se tiene? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué rol juega? Claro, por ejemplo, si vos tenés un sistema de calefacción por losa radiante que tenés el piso calentito, es mucho más agradable que un aire acondicionado que lanza un chorro de aire caliente que hace un poco de ruido que puede molestar, ¿no? A su vez, las estufas a leña tienen un encanto muy especial, ¿no? Porque es un calor radiante que se disfruta mucho, porque se siente una sensación muy especial y hasta algunos hablan de cierto romanticismo, ¿no? Y bueno, tiene todo como un ritual, ¿no? Aprender la estufa a leña. Pero bueno, en estufa a leña quiero mencionar que es el último estudio que hay en Uruguay sobre potencial de ahorro de energía a nivel macro, a nivel país, las estufas a leña por ser tan ineficientes las estufas abiertas, ¿sí? Que en nuestra tabla comparativa muestran un costo de unos 1.600 pesos por mes en vez de apenas 640 pesos por mes es la estufa a leña de alto rendimiento, o sea, nos cuesta casi el triple, eso es por la baja eficiencia que tienen las estufas a leña abiertas, las comunes y corrientes, ¿no? O sea, mucho romanticismo, pero poco de eficiencia. Para un fin de semana. Son muy poco eficientes porque no logran controlar la combustión, entonces al final por cada 10 kilos de leña que vos metés hay aproximadamente 7 kilos de esa leña que se van como humo caliente por la chimenea y solo 3 de esos kilos se convierten en calor para el hogar, porque como no logran controlar bien la combustión, hacen como un efecto de succión que se termina yendo a la mayor parte del calor por la chimenea en forma de humo caliente. Pero bueno, algunas soluciones a eso... A los splits también hay que determinadas pautas para que tenga mejor rendimiento en la temperatura en la que uno lo pone, el mantenimiento que hay que hacerle. Sí, efectivamente, ahí podemos dar algunos consejos sobre ahorro de energía en general, empezando por este que vos mencionabas, en el sistema de aire acondicionado y en general en la calefacción siempre sugerimos usar un setpoint de temperatura razonable y no irse al diablo con eso, ¿no? Hay algunos lugares donde la calefacción está seteada en 28 grados, donde la gente anda prácticamente en calzoncillos, ¿no? Porque se muere de calor o hasta terminan abriendo la ventana porque capaz que es un edificio que en algún piso la calefacción está muy fuerte y eso es un derroche energético tremendo por cada grado extra que vos ponés en la calefacción gastás algo así como un 5% más de energía. ¿Y cuál es el ideal? Entonces siempre la temperatura de confort recomendada es de 21 a 23 grados, no más, ¿sí? Si realmente lográs tener el ambiente en 21 a 23 grados podés estar en una temperatura de confort totalmente razonable y agregar más grados a eso si en vez de 23 la pones en 28 que son 5 grados más eso por 5% estás gastando como un 25% más de energía inútilmente. Ni hablar a ver si está en exceso la calefacción y terminás abriendo la ventana cosa que he visto en algunos edificios por ejemplo. Sé que esto es en algunos casos puntuales, pero elegir ese punto de temperatura correcto es uno de los consejos que siempre damos. Y lo otro muy importante recién mencionaban el tema del mantenimiento de los aires y eso es importante también limpiar los filtros de los aires acondicionados regularmente una vez por mes porque si se tapan eso hace que funcione peor el equipo y de manera más ineficiente. Es muy sencillo limpiar los filtros de los aires acondicionados lo puede hacer cualquiera en su hogar. El otro consejo que me gusta dar en relación a este tema y bueno al que quiera recibir más de esta información puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba seg ingeniería ahí brindamos mucha información sobre eficiencia energética y energías renovables pero algunos tips puntuales son lo primero es contratar bien la tarifa de UTE esto aunque parece una tontería es fundamental los que tengan la tarifa de UTE equivocada pueden estar pagando a 20 30% o más que lo que les corresponde solo por no haber hecho un trámite en UTE es un poco largo de explicar ahora así que les recomiendo a todos que llamen a telegestiones de UTE en 1930 y se asesoren para saber si están en la tarifa correcta hoy en día los hogares en el sector residencial tienen cuatro tarifas opcionales así que pueden estar en la tarifa equivocada y estar pagando de más a veces un mero trámite ahorra 30% en la factura de UTE así que importante trabajar en eso lo segundo en esta etapa de invierno es sellar bien la casa cada vez que se infiltra aire frío en invierno esto es de sentido común pero tiene una solución bastante costo efectiva se infiltra aire por abajo de las puertas por las rendijas de las persianas por las ventanas que no cierran bien entonces instalar burletes al comienzo del invierno o reparar los que estén mal siempre es una buena recomendación para ahorrar energía cosas que ya son un poco más costosas y de infraestructura puede pasar a mejorar la aislación de la casa por ejemplo poner vidrios dobles eso son inversiones grandes pero se recuperan en varios años con el propio ahorro de energía pero ya son cosas un poco más más complejas así que bueno ahí les tiré una lista de consejos muy bien Ernesto repetimos entonces la cuenta de twitter para quien quiera informarse un poquito más bueno es arroba seg ingeniería s-e-g ingeniería y ahí hay un montón de información también sobre energías renovables y cómo mejorar la eficiencia energética tanto en hogares como en empresas de paso menciono una cosa que acabo de ver en el sitio de generación de energía eléctrica de Uruguay estamos en este momento con toda la energía eléctrica que estamos consumiendo en el país de origen renovable esto es algo muy interesante sobre todo energía eólica pero también hidráulica ha llovido bastante en el último tiempo así que no sólo que estamos consumiendo toda la energía verde producto de esta energía renovable sino que un 40% se está exportando a Brasil así que el consumo energético ustedes saben que tiende a a tener un efecto sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático Uruguay es un poco un referente en ese tema al haber hecho un cambio significativo en su matriz energética sobre todo la eléctrica así que usar electricidad es del orden de 97 98% renovable así que a su vez por ejemplo usar aires acondicionados que es muy eficiente y todavía con energía eléctrica producida con fuentes totalmente renovables es un uso muy ambientalmente amigable así que esa es una buena una buena recomendación y un buen reconocimiento a lo que ha hecho Uruguay en esta materia perfecto Ernesto muchísimas gracias por este contacto abrazo grande saludos un gusto toda promoción